Música Pero luego me di cuenta que la luna aventaba Centellitas de colores en forma de corazones Y es que por la madrugada le llevaron serenata Eran Saturno y Neptuno y le cantaba a Plutón Luna, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Luna, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Música Y a la luna que lloraba Y me puse a pensar Cuando el sol está enojado Y la deje de alumbrar Pero luego me di cuenta que la luna aventaba Centellitas de colores en forma de corazones Es que por la madrugada le llevaron serenata Eran Saturno y Neptuno y le cantaba a Plutón Luna, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Que el astro rey te quiere a ti Luna, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Luna, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Luna, lunita, lunita, no seas así Que el astro rey te quiere a ti Música Gracias por ver el video.